Mis morquichitas, acompáñenme porque el día de hoy les vamos a hacer lo que viene siendo el cambio de look a mi cuarto. Sí me da riguetearte a pena de que pues vean el cuarto así, pero pues es lo que hay, ¿verdad? Y desde que me mudé, de verdad que yo les juro que hago cosas todo el día, pero no más parece que no hago absolutamente nada. Y pueden ver pues el regadero de ropa por ahí, los calzones, los zapatos, las bolsas, las cosas de mis accesorios. Dios mío, no sé ni por dónde empezar, pero es que de verdad es muy difícil porque como ya se pudieron dar cuenta, en este pues recámara, en este cuarto no hay closet. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Gracias a Dios agarré pues este conjunto de muebles que tiene muchos cajoncitos escondidos. Y pues ando separando la ropa de qué vestidos, shorts, pantalones, blusas, suéteres, conjuntos. Y ay no, esto de verdad es que es muy cansado. Ahí vamos, la Chetitos entró a vigilarme que lo estuviera haciendo bien. Y pues bueno, ahora sí, vámonos con los zapatos porque yo tengo pensado ponerlos ahí, pero no. La señorita Lea dijo, mamá, me gusta esa caja, así que se la vamos a dejar. ¿Y qué creen que voy a hacer? Los voy a poner pegaditos a la pared y los voy a poner así en línea para que al menos se vean decentitos. En lo que pues encuentro algo donde ponerlos. Ahora sí que vamos a limpiar nuestra base de nuestra cama porque ya me urge, me urge abrir este colchón. Y es que de verdad ustedes se dan cuenta que uno hace y así hace, pero parece que no hacemos nada. Y ya llevamos ahorita como unas dos horas haciendo esto. Pero miren, de que les enseño algo que me emociona muchísimo porque pues yo tengo el sueño de tener mi oficina, ¿no? Para trabajar y está bien riquete bonito esta cosa que me regalaron. Ya después les diré quién me regalaron este escritorio que se sube y se baja. Y yo ya me vi, ya me vi haciéndoles los videítos esos de cocina. Y miren, ya hasta compré un pizarrón. Digo, las ganas de organizarme están. Ya, por fin terminamos los zapatos, las chetitos ahí checando que todo esté bien. Y creo que se ve más o menos bonito. Ahora sí, vamos a limpiar porque llegó el momento de abrir nuestro colchón. Oigan, de verdad es que esto significa mucho para mí porque pues tal vez no saben, pero yo hace como unos seis meses vendí pues mi cama y no dormí en cama hace mucho tiempo. Y miren, ¡ay, jole! La morquecho es maga. Nomás troné los dedos y miren, ojalá si fuera así la vida, ¿verdad? Ya terminamos con la primera parte. Muchas gracias a Dios y muchas gracias al nano que me ayudó. Ya terminamos la primera parte. Ahí están mis bebés checando que todo esté bien. Y como se pueden dar cuenta, me gustan demasiado las fotos. La verdad es que siento que le faltan muchas cosas a mi cuarto. Espejos, cuadros, un vanity, no sé. Ahí en los comentarios pónganme abajito cómo puedo decorarlo para que se vea mucho mejor. Y pues bueno, y denle like para que nos veamos en la segunda parte de Haciéndole un cambio de look a mi cuarto donde pues vamos a arreglar juntas los zapatos, la ropa y pues bueno, ya me voy. ¡Los quiero! ¡Bye!